Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 8 de la materia Administración Financiera correspondiente al 28 de agosto del 2020. Estamos viendo el tema la función financiera, pero es un tema extenso, largo, dentro del cual estamos haciendo el análisis financiero. Hemos comenzado a realizar el análisis financiero viendo el tema de productividad, ¿sí? Entonces, voy a explicar un poquito más a detalle cómo vamos a trabajar para que, más que centrarse en los datos, tengan idea de qué es lo que vamos a hacer. Porque los ratios tienen una lógica. Ahora, les recomendaría, existen personas que les gusta mucho esto de los ratios financieros. A mí me encanta, me gusta. Y si es que a ustedes también les gusta, quisiera que tomen en cuenta que un ratio financiero depende de, no es una fórmula que está establecida, escrita en piedra, como los 10 mandamientos y nunca va a cambiar. No, tú puedes hacer tu propio ratio financiero, ¿sí? Y para eso les recomiendo ver la siguiente bibliografía. ¿Ya? Entonces, un poquito les voy a mostrar qué libro. El libro titula Creación de indicadores. Ya. Entonces, esto buscamos en PDF, seguramente hay el libro. Construcción de indicadores, ¿sí? Entonces, ahí se puede hacer indicadores. O sea, que no es necesariamente seguir las fórmulas que nos van a dar. Nosotros también podemos crear. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar, cuál es la lógica del indicador, o de cada indicador. ¿Ya? Entonces, comentarles que seguimos en el tema 1, la función financiera. Perdón, que esté en mayúscula, en minúscula, perdón. La función financiera. Entonces, dentro de esta función financiera hemos visto los objetivos, todo. Ahora estamos en análisis financiero. Del análisis financiero hemos visto ya los ratios de liquidez, que lo hemos hecho dos veces. Hemos visto los ratios de solidez. Y luego hemos visto los ratios de, perdón, de solidez. Y hemos quedado un poquito en el inicio de los ratios de productividad. ¿Ya? Dentro de los ratios de productividad hemos visto la rotación de activo. Bueno, hay un compañero que estaba con música, lo he puesto en sala de espera. Vamos a volver a ver qué tal. Luis Torres Vía, a ver si sigue en sala de espera o no. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dime, Grover. Acabo de entrar a clase. Buenas noches, licenciado. Ya. Comentarte que el saludo ya está intrínseco, ¿sí? Porque, bueno, vamos a hacerlo así. Yo sé que no es tan cordial, tan formal como quisiéramos, pero por un tema de avance y por un tema de que la virtualidad nos pisa, ¿no? Si yo voy a ir saludando a todos los que van a ingresar, me voy a atrasar, ¿no? Entonces, yo incluso en clases presenciales les decía, el que llega tarde pierde el derecho de saludar, ¿no? Porque, bueno, yo no puedo ser descortés y no decirle buenas noches. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Por respetar a una persona, puedes respetar a todos los demás e interrumpir, ¿no? Entonces, tratemos de que los saludos queden al principio, al principio sí nos podemos saludar, pero ya cuando ya estemos pensando en el avance, ya no. ¿Sí? Entonces, continuamos. Estamos viendo los ratios de productividad. Dentro de esto, lo único que hemos hecho es lo siguiente. Tenemos nosotros, nuestras inversiones y el mismo tamaño, nuestro financiamiento, ¿no ve? Entonces, la productividad era la capacidad de generar ingresos en función a mis inversiones. Entonces, estas inversiones que tenemos, que son el activo, tienen una capacidad de generar ingresos y esa capacidad se mide comparando estos activos contra los ingresos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Hemos comparado, ¿no? Y estos ingresos, además, se restan con costo, pero solo nosotros comparamos con el ingreso principalmente. Entonces, haciendo una estructura básica de un estado de resultados, tendremos aquí. ¿Dónde lo has dejado? El activo. Ella estaba mirando y lo dejó. Toma, le he dicho esto me ha dado la ronía. Gracias, me he hecho nada más. Gracias. Entonces, luego tenemos el pasivo, que es el financiamiento, o el pasivo, obvio, me estoy olvidando de el patrimonio. Posteriormente, aquí tenemos los ingresos, que los ingresos están dados por ventas, y estos disminuyen por el costo de ventas. Además de eso, tenemos los gastos operativos. Entonces, realizar un análisis de productividad es ver esto. Si mis ventas son mayores que mi activo. Entonces, si nosotros encontramos que ventas son menores que nuestro activo, ya tenemos un problema de improductividad. Y si tenemos un problema de improductividad, pueden ocurrir dos cosas. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Por un lado, que tengamos mucha inversión en activo fijo. Que el activo fijo sea muy grande. O sea, que lo siguiente que vamos a hacer es comparar con el activo fijo. Ahora, si el activo fijo no es el problema, hay que comparar con el activo corriente. Pero vamos a comparar con el activo corriente en todas sus partes. Es decir, vamos a comparar con inventarios, cuentas por cobrar, y también un poquito con cuentas por pagar para entender algo más. Entonces, esas son las cuentas que vamos a utilizar. Esa es la lógica del análisis. Primero, una comparación de ventas con el activo. ¿No? Donde vamos a tener una calificación en general, donde podemos decir que si está bien o está mal. Luego, vamos a tener una comparación de ventas con el activo fijo, para saber si el activo fijo es productivo o no. Luego, ventas o costos de ventas sobre inventario, y luego con cuentas por cobra. Ya, ese es el análisis de productividad que vamos a hacer, es sencilla. Ya, ahora, permítanme, vamos a entrar un poquito al módulo, les voy a mostrar. Aquí tenemos nuestro módulo. A ver, salir algo. No me está dejando entrar al módulo. Vamos a ver, Renana Chaval Beltrán. No. Estoy equivocando, perdón. Voy a entrar al módulo. Este es el procedimiento que ustedes tienen que seguir también. Acceder. Ah, no, me he equivocado. Es con un número y una. Ay, no, me está escribiendo. Perdón. Entonces. Ahora sí, acceder. Y ahí va a cargar nuestras clases, ¿no? Como ustedes pueden ver, son todos estos que están aquí, todos los cursos que tengo, ¿no? Administración financiera, administración financiera, finanzas 1, modelos financieros, modelos financieros, finanzas 2, finanzas internacionales, finanzas internacional, finanzas 1, y aún más, ¿no? Todo eso es lo que yo dije. Entonces, ahora vamos a entrar a la administración financiera. Entonces, para que los alumnos que vean que haya personas que no ingresan mucho a nuestro sistema, ¿no? Ingresan aquí, le hacen clic. Y ahí, ¿qué tenemos? ¿Sí? Para las personas que lo están viendo por primera vez el módulo, les voy a mostrar cómo está nuestro módulo. Primero, si se dan cuenta, aquí tenemos el libro base. Principios de administración financiera, lo pueden descargar de ahí. Posteriormente, tenemos el plan global de la materia, que explica los cuatro temas y más o menos cómo se va a llevar en el calendario. Esto depende de su habilidad y ustedes también, pero más o menos es la planificación. Posteriormente, tenemos los videos de la clase 1. Aquí están, son dos videos. Los videos de la clase, aquí tenemos el esquema de clase, lo que yo dibujé en PINE, y el plan de clase, lo que estamos avanzando. Luego, tenemos igual, el tema 2, lo mismo. Tema 3, tema... Aquí tenemos el primer ejercicio que hemos iniciado, ¿no? Lo que hemos hecho. Esos son los estados financieros que hemos hecho. Por si acaso, este ejercicio que dice es balance general, estados, resultados y flujo de efectivo. Lo ven en la clase y lo ven en el ejercicio más del Excel. Continuando. Estamos en la clase del 18. Posteriormente, hemos tenido una clase aquí, ¿no? Entonces, como pueden ver, la función financiera es 21. Hemos tenido una clase. Y luego, esta clase que no la tengo aquí. ¿Sí? Por si acaso, cuando hemos tenido clases, ahora estamos en 28, hemos debido tener el 20... Ay, déjenme ver, ya me he perdido. Voy a ver un calendario. Hemos tenido clases el 24. ¿Sí? Entonces, este tema 7, sigue siendo la unidad 1. Voy a descargar el ejercicio. Vean, lo acabo de descargar y voy a abrir ese ejercicio. Y eso es lo que estamos resolviendo. Vamos a ver si sale habilitado para... Ah, no, no sale habilitado para edición. Lo voy a habilitar. Listo, ahí lo tengo habilitado. Y compartir, ¿no? Ahora sí. Maximizar, ya lo tenemos compartido. Compartido. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Tenemos, todo esto es el análisis de liquidez. Le voy a poner un color celestito bajito. Aunque liquidez hace referencia a dinero, dinero verde, ¿no? Solidez, que está aquí. Que lo voy a poner en celestito. Y ahora estamos en el tema de productividad. Y le voy a poner un rojo clarito para que den cuenta que hay diferencia, ¿no? Ahí. Ahora estamos haciendo esto. Hemos hecho el primer ratio de productividad, que era rotación de activo. Y hemos determinado... Bueno, aquí nos ha salido 0.13. Tal vez no sería necesario expresarlo en porcentaje. Le vamos a quitar el porcentaje. 0.13, ¿qué significaba? 13 veces... O perdón, 0.13 veces de la inversión se generaba ingresos. Lo cual era considerado muy malo para esta empresa. Entonces, luego hemos dicho, si el activo total está mal, hay que ver cómo estará el activo fijo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a darle a un cálculo que va a ser rotación de activo fijo. Y, obviamente, la fórmula sigue siendo la misma. Ventas dividido entre activo fijo, ¿ya? Entonces, trabajando con los montos, esto que no me gusta hacer mucho, son el total activo... O perdón, el total ventas, 229.490 dividido entre el activo fijo. Nos vamos a ir al balance y vamos a ver el activo fijo. Aquí está, activo no corriente, se llama aquí, 517.509. 517.509. No se van a asustar, si me equivoco, al taipiar, ¿no? Un ingeniero financiero no vive taipiando datos. Soy malo, por eso no soy secretaria, ¿no? Pero lo que sí sé hacer es los cálculos. Entonces, voy a dividir ventas, que está aquí. Ventas. Bueno, para hacer cálculos, ya me he equivocado. Ventas dividido entre activo fijo, que son los 517.000. Me sale cero. Le vamos a aumentar unos cuantos decimales. Ya. Entonces, nuestras ventas representan el 44% de nuestro activo fijo. O representan aproximadamente 0.44 centavos de ingreso por cada boliviano de inversión en activo fijo. Ya, entonces, les explico. Esto de la rotación tiene que ser por lo menos 2. La rotación de activo fijo por lo menos 1. Yo aquí les he dicho, con que sea superior ya soy feliz, pero aquí es muy inferior. Y obviamente que esta situación es mala. Mala situación, ¿no? Nuevamente, yo lo que hago es marcarlo con rojo para indicar que es una situación preocupante. También se mide en veces. Debería ser el activo fijo mayor. Entonces, ya hemos visto el activo fijo. Este activo fijo debería ser casi igual a ventas, ¿no? Debería ser mucho menor que ventas, ¿no? ¿Sí? Las ventas deberían ser mucho mayor que el activo fijo. Pero aquí no. El activo fijo todavía es mayor. Entonces, la empresa está mal. Continuamos. Otro ratio. Ya hemos visto la rotación. Ahora vamos a ver la rotación de inventarios. Ahora, como están viendo mis fórmulas, estas fórmulas, ahí las tienen. Estoy en esa celda justo abajo. ¿Qué me dicen? ¿Son fáciles o son difíciles esas fórmulas? ¿Cómo lo ven? Fáciles de aplicarlas si tenemos los datos. Fácil, ¿no es cierto? Ahora, como tú lo ves fácil, dime. ¿Qué viene después? Ventas inventarios. Ventas inventarios. Ventas inventarios. Es la lógica, ¿no es cierto? Y no está mal. Algunos libros nos muestran ventas sobre inventario. Siguiendo la lógica y le digo rotación de cuentos por cobrar, ¿cuál sería la fórmula? Ventas sobre cuentos por cobrar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sencillísimo. Y veo que hay muchas personas que han vivido muchos años de su vida sin aprender los datos financieros y es tan fácil. Ahora, vamos a hacer una variación. Cuando ustedes registran los inventarios, ¿contra qué registran los inventarios? Costo de materiales y suministros. Costo de materiales y suministros. Eso también se le denomina otro nombre. Costo de... Ventas. Costo de ventas. Entonces, cuando hacemos un registro de salida de inventario, lo registramos como costo de ventas. Por lo tanto, aquí le vamos a aumentar eso. Vamos a trabajar diciendo que no es con ventas, porque ventas tiene un margen añadido. Si no, vamos a trabajar con un costo de ventas. Ahí está. Acabamos de modificar una sola fórmula. Todo lo demás está bien. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Estamos calculando la rotación. Ahora, imaginémonos que Toyosa, a nivel boliviano, compra 100 autos a inicio de año, ¿creen que esos 100 autos cuántas veces los debe hacer rotar? O sea, ¿cuántas veces acabar sus 100 autos y pedir otros 100? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿No ven? Sería una vez al año, exagerando. ¿Una vez al año? Bueno. Puede ser. Pero mientras más rotación, mejor. Imagínense ustedes que los productos que tienen para vender, tarden en venderse un año. Yo creo que no está muy bien, ¿no? Ahora, si habláramos de otro tipo de producto, imagínense yo vendiendo mi stock de tomate. ¿Cuánto tiempo debería tardar en venderse mi inventario de tomate? Dos días, tres días. Dos días, tres días. Entonces, ¿cuántas veces deberías rotar? 100 veces deberías rotar, ¿no? En un año. Y aquí me están diciendo que el vehículo debe rotar, ¿cuánto? Una vez al año todo mi inventario. ¿Ya? Entonces, más o menos se dan cuenta que con el ciclo de vida del producto se va a ver la rotación. ¿Sí? Nuestro producto no debe tardar mucho en rotar. Eso significa que somos improductivos porque almacenamos mucho. Y les he yo hablado de los costos de almacenamiento, ¿no? Y les voy a comentar un poquito qué me ha pasado. A ver, les cuento que yo ando mucho en bicicleta, me encanta. Y he estado armando bicicletas para mi familia en esta pandemia, ¿no? Entonces, he ido yo a la Basientos, a una señora a decirle, tienes lo que se llama la Catalina, ¿no? Bueno, tienes esta parte de la bicicleta, ¿sí? La piñonería. Y la señora me dice, sí, tengo. Ya, entonces, le digo, dame. Y tarda mucho en comprar. ¿Sí? Digo, tarda mucho en entregarme el producto. Busca por aquí, busca por allá. Incluso a mí me ha dado pena hacerle buscar, ¿no? ¿Y por qué ha tardado tanto en buscar? Tenía mucho inventario. Posteriormente, tenía que comprarle pedales. Y le digo, aquellos pedales que están colgaditos allá, ¿cuánto están? Me dice, 35 bolivianos. Ya, dame eso más. Entonces, la señora comienza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. El par del que estaba colgado. Les comento que no lo ha encontrado. Y yo, ¿qué le he dicho? Bueno, señora, va a disculpar, voy a irme a otro lado. Yo tenía toda la intención de comprarle. Entonces, ¿qué pasa cuando, y ahí está abarrotado el puesto que tiene esa señora? Cuando lo cierra, es full lleno de artículos de bicicleta. Y para abrir el puesto, abre el puesto, saca las cosas y ahí se acomoda en un banquito. Deben conocer esos puestos. Es normalísimo, ¿no? Entonces, esa señora tiene inventario hasta sobre la cabeza. Pero, ¿qué ha pasado con su inventario? Al tener tanto inventario, existen pérdidas, mermas y mucho más en los autos, ¿no es cierto? Si yo no vendo los autos del año 2020, por ejemplo, ya han salido los modelos 2021. Y si Toyosa sigue teniendo los autos modelos 2020, va a bajar de precio mucho y va a perder la empresa. Por lo tanto, tiene que tener una rotación rápida, ¿ya? Entonces, costo de ventas, costo de ventas, vamos a bajar, espero que esté estructurado así el estado de resultados. Ya, ingresos operacionales para nosotros son ventas y costos, serían los costos de ventas. 164.106, entonces, tendríamos en la fórmula. 164.106, dividido entre el inventario, ¿sí? El inventario... ¡Uy! Ah, ¿qué ha pasado? Se ha perdido. 164.106, dividido entre 164.000... No, está más arriba, me está tapando el... 164.106, dividido entre el inventario. Lo voy a dejar así por ahora, voy a buscar el inventario. En el pasivo no está, los inventarios. 466.135. 0.35. Ya. 466.135. Compañero, ya lo ha calculado y nos dice que nos va a salir 0.35, por lo tanto, nosotros hacemos el cálculo, el cálculo es más fácil que anotarlo. Esto, que está como negativo, luego lo vamos a cambiar el signo, dividido entre mis inventarios. Y le vamos a poner un menos aquí, para que no nos afecte. 0, dice, ¿no? O sea que, aquí hay una preocupación. 0.35. El inventario de Toyosa, ¿cuánto tiempo se está quedando en la empresa? Si fuera costo de ventas, igual a inventario, o sea, me salía el resultado 1, significa que estás rotando una vez al año, como la compañera decía. Y eso no está tan mal, ¿no? Rotar una vez al año. Pero, ¿cómo estás rotando aquí, Toyosa? ¿Cuántas veces al año estás rotando? Aproximadamente 3. ¿No? Ni una. Ni una vez. Si no sale 3, es que estás rotando 3 veces al año. Aquí no estás rotando 3 veces al año. En 3 años estás rotando una sola vez. ¿Cómo se calcula los días de rotación? Vamos a volver a los garabatos. ¿Cómo se calcula los días de rotación? Entonces, voy a explicar. Si, digamos, mi empresa, he calculado la rotación y mi rotación me sale igual a 1, significa que mi inventario tarda en venderse 365 días, ¿no? Entonces, ahí, a eso se le llama días inventario. Los días inventario, si mi rotación es 1, mis días inventario se calculan de la siguiente forma. Voy a dividir los días del año, 365, entre el resultado que he obtenido, que era 1, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí con rojito, el resultado que he obtenido era 1. Por lo tanto, 365 entre 1 me da una rotación de 365, o perdón, sí, me da una rotación de 365 días. Es decir, tardamos 365 días en vender todo nuestro inventario. ¿Qué pasa si la rotación de inventario, la rotación de inventario, me sale igual a 2? Calculo los días inventario. Sí, los días inventario va a ser 365 días dividido entre 2. ¿Cuánto me da eso? 182.5, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto me da igual 182.50. Sí. 182.50 días. O sea, mi mercadería tarda en rotar, toda la mercadería que he comprado, o sea, el stock, un stock de inventario, tarda en rotar 182 días. Es malísimo, ¿no? Ahora, estos resultados son malos. ¿Cuánto debería rotar? ¿Cuánto tiempo debería almacenar una empresa? Debería almacenar una empresa aproximadamente, dependiendo del producto, un mes como máximo, cuando son productos de baja rotación. Productos como el tomate, cosas que se echen a perder rápido, deberíamos tener mayor rotación. ¿Ya? Sabemos que eso produce un costo, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora, voy a explicar el resultado. Nos ha salido, que está rotando, rotación, ay, perdón, ya saben por qué no soy secretario, rotación de inventario, nos ha salido 0.35. ¿Sí? 0.35, vamos a calcular los días inventario. Los días inventario es igual a 365 dividido entre 0.35. ¿Cuántos días tarden en rotar la mercadería, un stock de mercadería de Toyosa? 1,042,86. ¿Cuánto? 1,042,86. 1,042, fíjense ese resultado. 1,042 días tarden vender su inventario. ¿Estará bien o estará mal? ¿Qué opinión merece? Está mal, pues porque tarda como tres años. Tarda demasiado, ¿no? No sé cómo le harán. Pedirán el modelo 2022, ¿no? No sé. No sé cómo pueden hacerlo porque ahí hay mucho deterioro, ¿no? O porque son autos Toyota y a la gente les gustan los autos Toyota, siguen vendiéndonos más caro cualquier modelo. Creo que pasa también un poquito, ¿no? ¿Ya? Y eso, a ver, tenemos que entender un poco del rubro automotriz también, ¿ya? Les voy a explicar, bueno, yo me sé a detalle los precios de un auto, del auto que yo tengo, ¿no? El auto que yo tengo es un Mazda 3, ¿ya? Cuando yo he ido a preguntar a la tienda, me han dicho, el auto, la versión que yo tengo vale 24,600 dólares y si te eliges el color, 300 dólares más, ¿no? Entonces, y yo les he dicho, y yo enamorado del auto, les he dicho, esto era, obviamente, les estoy hablando yo de hace dos años, estoy hablando de la gestión 2019, en la gestión 2019 y ellos me han pedido ese valor. Yo les he dicho, uy, no, no me alcanza, yo solo soy un simple docente, pero estoy enamorado del auto, no, ese auto me gusta mucho. Les he dicho, tienen una versión más antigua y en Incruz sí tenían, me han dicho, tenemos la versión 2018, te lo podemos dar en 21,000 dólares. Igual, ojo, cero kilómetros era el auto. ¿Cuánto estaba perdida en la empresa? 3,000, ¿no? Pero yo, un simple docente, he dicho, no, para mí todavía no me alcanza. ¿No tienes del 2017? Y me han dicho, no, ya no hay, eso, ya no encuentro. Podemos ver alguno que nos dé en concesión, que nos lo quiera vender, pero tuviéramos que coordinar, ¿no? Entonces, ahí no he encontrado el modelo, nadie quería deshacerse de ese auto, así que no he podido encontrarlo. ¿Ya? Y he terminado yéndome a la, a buscar por ahí y no he encontrado luego de un amigo que estaba ahí, tenía su auto, que yo me había enamorado de ese auto, me he comprado el año 2010, ¿sí? En aproximadamente 10,000 dólares, ¿no? Y obviamente podemos ver qué ocurre con los autos, y el auto está muy bien mantenido, pero, ¿qué podemos ver? Que hay un, un degradé, un, una devaluación de precio muy alta, porque la depreciación de un vehículo, ¿cuánto es? 25%, imagínense, en cuatro años de almacenar tu vehículo ya no vale nada. Entonces, si yo divido, vamos a hacer el cálculo ahora de Toyosa. 1,042 entre, 1,042 entre 365, ¿me lo calculan, por favor? Me va a dar los años que tarda en dotar la mercadería, que es mucho. ¿Cuánto? 2,85. 2,85. 2,85. Eso tarda en dotar la mercadería de Toyosa. A ver, el 2 ya sabemos que son años. El 0,85, multiplíquenmelo por 12, por favor. 10,2. 2 años y 10 meses. Eso tarda en vender todo su inventario. Toyosa. Con 2 días. ¿Con 2 días? ¿Cómo has calculado los 10? No, está suponiendo por los decimales. Sale 10,2, ¿no ve? Sí. Estos 10 significan, te lo voy a separar, esto vamos a llevar matemática financiera y si esto no lo entienden. Esto en física ha llevado ustedes, ¿no? Los primeros cálculos de física es, estos 10 son 10 meses. son meses, ¿no? Sí. Y estos 0,2, ¿qué cosas son? Meses, igual, solo que... Están siendo meses, exacto. 0,2 meses ¿a cuánto equivale? Entonces hay que multiplicar 0,2 por 30, lo cual nos va a decir que son 6 días, ¿no? ¿Sí? ¿Sale así? Sí, así. Entonces, tarda 2 años, 10 meses y 6 días en vender su mercadería, el total. O sea que es demasiado. ¿Sí? ¿Se ha entendido hasta aquí cómo está la productividad de Toyosa? Volvemos. 0,35. ¿Ya qué ha pasado con mi Excel? ¿Por qué ha saltado? Fíjense, quiero que fijen esto. Vayan al lado izquierdo y estoy en el número un millón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me saltó un millón? Yo he apretado la tecla Control y la flechita. Fíjense, Control y flechita. Control y flechita, Control y flechita y me lleva hasta el final de la hoja. Control y flechita hasta el final de la hoja. ¿Se dan cuenta? O hasta el primer cálculo. Ya. Eso más para que dominen Excel. Entonces aquí, la situación, Control-C, Control-B. Mala. Porque tarda dos años y diez meses. Malísima la dotación. Sí. Dotación de cuentas por cobrar. ¿Qué tendríamos? Ahora sí. Ventas entre cuentas por cobrar. Sí. Ventas es doscientos veintinueve mil cuatrocientos noventa dividido entre cuentas por cobrar. Vamos a ir viendo cuánto se da. Cuentas por cobrar. Me daré enter y voy a buscar cuentas por cobrar directamente. Cuentas por cobrar. Setecientos veintiséis mil quinientos ochenta y cinco. Cero treinta y uno. Setecientos veintiséis mil quinientos ochenta y cinco. Espero haber anotado bien. Y calculando, vamos a tener igual a ventas que estaban en estado de resultados abajo dividido entre C por C. C por C. C al cuadrado igual. Cero treinta y uno. ¿Sí? ¿Eso está bien? Sí. ¿Cuánto tiempo tardamos en cobrar nuestras deudas? Calculen a ver los días cuentas por cobrar. ¿Cuánto tiempo tardamos en cobrar las deudas? Mismo procedimiento. Rotación. Rotación. Ay, no puedo escribir. Rotación de inventario de, perdón, no, no puedo escribir siempre. Rotación de cuentas por cobrar igual a cero punto treinta y uno cinco. Hay que dividir trescientos sesenta y cinco dividido entre cero punto treinta y uno cinco. ¿Cuánto nos da? Mil ciento cincuenta y ocho con setenta y tres. Mil ciento cincuenta y ocho días. ¿Ya? Entonces, ¿cómo volvemos eso a años? Porque es muy grande decir mil ciento tantos días es difícil de entender. Entonces, lo dividimos entre trescientos sesenta y cinco para tener en años. Nos da igual a tres años, tres punto diecisiete. Tres años. El cero punto diecisiete, multiplíquenlo por doce. Dos punto cuatro. Ya. Dos punto seis. Dos meses. Y sobraba cuatro, ¿no? Cero cuatro. Cero cuatro. Multiplicado por treinta. Doce. Doce días. Fíjense lo que tarda en cobrar. Ah, pero esto tiene mucha lógica. ¿Por qué tarda en cobrar así? Piénsenlo, nos queda menos de un minuto y volviendo les doy la respuesta. ¿Ya? Porque generalmente estos créditos se hacen con, estas ventas se hacen con créditos bancarios. Perfecto. Se hacen con créditos bancarios. Bueno, hemos resuelto antes del minuto. Muchas gracias. Ya. Entonces, estas ventas se hacen a crédito, generalmente a cinco años y con crédito de la misma empresa. Bueno, se va a cortar y nos conectamos inmediatamente, por favor. Gracias. 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 Gracias.